Queridos nakamas memeros de Memes Prox, estamos de vuelta con unos memitos de Naruto para pasar el rato Un saludo a todas esas personas que se están suscribiendo y están dejando sus buenos comentarios A nosotros nos inspira para hacer más videos, unos 10 videos diarios si es posible Mentira, no Y vamos a empezar Kakashi antes Que el líder de Akatsuki está atacando la aldea, le voy a meter unos chidorazos Kakashi ahora Ay, pelear me da ansiedad, le pelo una mandarina Kabuto, ¿cómo te liberaste del Edo Tensei? Itachi, yo soy un dios, criatura tonta Güey, ¿cómo se te ocurre meter a Dios Itachi en un Edo Tensei? Naruto abre la puerta y está Itachi ¿Cuñado? Entiende esta referencia, papi Sakura, Hinata y Hakuna ¿Por qué? ¿Quién sabe? Dato curioso ¿Sabías qué? Kishimoto decidió embarazar a Kurenai para que la misma no se presentara a la guerra Debido que a su alto nivel de Genjutsu derrotaría fácilmente a Madara y Obito Banda, ahora ya sabemos por qué la guerra duró tanto sin la poderosísima Kurenai En un minuto esto hubiera valido pito, así que... Bien hecho, Kishi Segundo Hokage ¿Qué son los Uchiha? Mis perras Así que seré Hokage ¿Con qué te vas a convertir en Hokage, eh? Uchiha asquerosa ¡Papá! Wenkabuto te enseña a ser el Edo Tensei con el cual puedes revivir a Rin But prefieres matar a medio mundo o incluso a Neji Por el Tsukuyomi infinito verla en un mundo de ilusiones Putos Uchiha's, la verdad Mi mamá Mírenlo, debe estar pensando en la novia Yo ¿Deidara se la jala? ¿O se la ama? No me creerán que en algún momento lo pensé Aquí vemos la cruda realidad de lo que en realidad está pasando en Naruto O lo que pasó en Naruto Aquí vemos el puño que dieron Naruto y Sasuke Y pues, amigos, les vengo a revelar la verdad Pero en realidad el que detuvo este golpe fue God Goku Sin comentarios Papá, hoy no quiero ir a la escuela Está bien, Neji, chiquito Puedes quedarte Muy bien, chicos Hoy veremos la importancia del Jutsu de sustitución Para enfrentar al Sashiki no Jutsu ¿Por qué, Neji, chiquito? ¿Por qué no fuiste a la escuela ese día? Como cuando te casas con el hombre más rápido del mundo A entender esas referencias, chiquitas Cuando el estudio de Ani... Esto no es de Naruto Claro, muy fuerte, con tus ojos locos Y sin ellos ¿Qué tienes tú? Mejor historia Más desarrollo en personajes secundarios Más personajes femeninos Menos power-ups sacados del culo Y un Itachi Que con eso Le ganas a todo el mundo No hay nadie más inteligente que Itachi y Shikamaru Excepto Naruto Él cuando moría de hambre Se iba a Chiraku a dar lástima Para recibir un plato de ramen gratis, güey No manch Si te sientes idiota Recuerda la frase de Sakura Tsunade-sama Parece que por fin nos alcancé Jiraya No es como vives Sino como mueres en el mundo ninja El camarógrafo filmando la escena No, güey, no, güey ¿Por qué me hacen estos memes de Shiraya? Les voy a dar la que dejó pálido a Orochimaru A su puta madre La fila para golpear a Kishimoto Si mata a Naruto Faltamos nosotros, banda Ustedes no saben Pero una vez desperté el Mangekyo Byakugan Yo desperté a mi jefa Y me metí un madrazo Siento llegar tarde Me perdí en el sendero de la vida F, por favor Naruto y Sasuke van a morir en Boruto No van a morir Van a quedar malheridos Naruto no puede morir Naruto va a morir Me da igual Yo no veo Boruto Por dos Cuando te duermes en el sillón Y despiertas en el sillón Desperté el Rasengan Cuando Rock Lee se quita las pesas En su examen en Chunin Gara A su máquina Gai Sensei Naruto Tener al nepe chiquito Eres Gai el poderoso Poderosamente estúpido No lo subestimes Kisame A ese lo dibujé yo Y está rotísimo Iruka Sensei ¿Podrías asistir a la boda como mi padre? Oh men Que triste wey Una escena muy bonita de Naruto la verdad Cuando llegan a avisar que Jiraiya ha muerto El camarógrafo No wey ¿Por qué? Me me sa ¿A qué edad te enteraste? Que Jiraiya es el hijo de Tobirama XD ¿Entonces Jiraiya tiraba onda a su prima Tsunade? Ah era del norte el Jiraiya Pierro primo Eres la tía de Boruto ¿no? ¿Por qué no la llamas tía? ¿Por qué será? Tener un Ujutsu bien perro Y ser un prodijo Jounin Kishimoto y su obsesión por los Uchiha La neta que sí Los que se sientan adelante del salón Los que se sientan hasta atrás Muchos de nosotros XD Y ahí va la ciega Intentando quitarme a mi rubio Dijo el Sasuke Banda Me traté una escena buena de Dragon Ball Super No wey Dije que había que respetar ¿Por qué me estoy riendo? Nah Que se sacrifique a ella por su Naruto-kun Fin Yeah my friend Esa no es verdad El dibujo es mi pasión A la verga La neta hay talento Solo falta apoyarlo ¿Qué pedo con el burrito? Ocupo el vicio Cuando Kiba dice que va a ser Hokage El circo queda por allá XD Mi mamá pensando que seguramente estoy muy ocupado en las clases en línea Yo en Youtube ¿Qué hubiera pasado si Don Ramón despertara el Sharingan? Teoria Cuando tu mamá hace sopa de pollo y te enteras de que era tu gallina No wey Despertó el Sharingan Como te decía Hoy dejé a Yamato cuidar de Naruto en su primer día Lo hará bien Buenos openings Excelentes personajes Batallas épicas No tener errores Boom Naruto papá Como descubrir que estás en la casa de Naruto No ramen No life Chicos Aquí les va un meme consejo de memes prox Para ver si sus morritas lo quieres de verdad Oye amor Para este Halloween Nos disfrazamos de Akatsuki Y le mando una foto de una pareja Con sus batas tomados de la mano Sus batas de Akatsuki Y dice Ay no Que vergüenza Y ya saben banda Si les responde así No los quiere Cuando no hay donde agarrarse En el bus Aplicando chakra a las patas Ya saben Buen día mundo Amaterasu Pues es más fuerte el manguito Sharingan Mangekyu Puto autocorrector No me vayas a hacer meme Manguito Sharingan Como la gente normal se siente usando cubrebocas Como yo me siento Y si hasta me dan ganas de ayudar viejitas y salvar gatitos Después del entrenamiento con la shuriken Iré a jugar con mi Nissan Itachi acabando con todo el clan Cuando te sientas triste Recuerda que Itachi lloraba debajo de la lluvia Para que sus lágrimas no se notaran Mi mamá ¿Qué pastel de cumpleaños vas a querer hijito? Yo Ese truco solo se puede hacer una vez Dijo el Naruto Otro meme consejo de memes prox Cuando te guste alguien Simplemente ve a una esquina y pon Te amo Como Naruto ama a Sasuke Y ya se la saben Mi cara al ver por primera vez A Naruto de Akatsuki Yoko A Naruto de Akatsuki ¡Suscríbete al canal!